Buenas tardes, yo venía desde el centro, acompañando a mi hija en una marcha, que estábamos convocados los padres. Veníamos lo más de bien, no había pasado nada, veníamos todos con las arengas. Y aquí en la 80 se bajaron de unas motos los del ESMA, y ahí mismo empezaron a tirarle por detrás a los estudiantes que veníamos adelante. No hay derecho, porque mire, toda esta policía aquí cubriéndole la espalda al gobierno, y el gobierno viviéndose allá. Es como padres también estaban acompañando a sus hijos. Sí, acompañándolo porque es una lucha de todos, porque detrás de mis hijos vienen mis nietos y mis nietos. Es una marcha de todos. El premio Nobel de Paz es para esa señora, parce. Me empezaron a tirarle en esas papadombas y lo sacaron a joder. Hay más de uno que detuvieron, más de uno herido, y después dicen que no, que son los estudiantes. Es mentira, es mentira, parce. No, en la marcha donde veníamos, por todo el trayecto que veníamos, veníamos todos en sana paz. En la 80, con autopista fue que se bajaron los del ESMA, atacarlos a los estudiantes. No hay derecho, señores, es un derecho a los jóvenes. Esta mañana dijo el alcalde que había invertido para esto, para que lo defiendan a él, para que defiendan el bolsillo de...